Jesús, yo necesito De tus fuerzas para continuar Porque no soy nada Porque no tengo nada Nada sin ti Toma mi voz Para cantar Las canciones de misericordia Porque no soy nada Porque no tengo nada Nada sin ti Toda mi alma Te necesita Con tu amor Cúbreme No importa Que el mundo diga Que no soy nada Que no tengo nada Pero te tengo Pero te tengo A ti Señor Te ofrezco Te ofrezco mi vida Mi corazón En la esperanza Que tengo en ti Jesús Porque no soy nada Porque no tengo nada Nada sin ti Nada sin ti Toda mi alma Te necesita Te necesita Y con tu amor Cúbreme No importa No importa Que el mundo diga Que no soy nada Que no soy nada Que no soy nada Que no tengo nada Con toda mi mente Con todas las fuerzas Que pude encontrar Toma mi vida Mi corazón Mi corazón Que tu espíritu De vida Y de paz Cambien por completo Todo lo que soy Porque no soy nada Porque no tengo nada Nada sin ti Señor Todo lo que soy Todo lo que soy